¡Y otra plancha! ¡Fran! ¡Mira! ¡Mira la crema! ¡Mira! ¡Mira! ¡No manches! ¡Qué tranza! La taza quebrada Fue la que pegó carlangas ¿Recuerdas? Un poquito Ah, sí Estaba bien, bueno ahorita la taza lo más la agarraste tú No, hay que tener Manos de cachimba tenías que tener A ver, específicame ¿Por qué manos de cachimba? ¿Por qué manos de cachimba? ¿Qué significa cachimba? Aquí vienen comidas las 24 horas, pero ¿por qué cachimba? Pero ¿por qué cachimba? Te la canto No la entendiste a tu A tu dicho Hola amor Gourmón y carnal Está chido de tu playera Era chido de la... A ver, déjame leer, dice A ver, dale para, dale chichi ¡PACO! A abajo en la panza Mi perro, mi perro Mi inglés está muy perro Los dejé cerrados Seguí que no se venían los güeyes Pero dije, nani, gorro Miren guach Mi hijas, están pesadas Cada que tienen las tuyas Y todavía... Y esas son las tuyas O las mexicanas, están buenas Estas están buenas A mí me gustan más las marías Antes no te gustaban Pero me gustan ya, la gente cambia Así Me siento chido con mi pelo nuevo Bueno, con mi pelo negro Me siento bello Pregunta a la pelusa si siente chida con su cola negra ¡Pelusa! Te pintaron la cola Dale, ahí esta pelusa A ver pelusa A ver, te voy a dar unas mexicanas 50 pesos Mira, todo para ti es dinero Hay que hacerlo por la... por el vientre Te... Te pelusa Te... Te... Casi te, cómetela chiquita Te, cómetela Te... Olé, te los ha puesto Te los ha puesto Te los ha puesto, 50 pesos Amiga, hay que ser polviendo Los pelus que comen Mira Tus 50 pesos Vieras apostado Pero no Por hacer un bien Perdí el negocio No, mentira Vamos a que coman Que coman los pelus Porque tienen que comer también A ver pelusa Ahí te va atrás Te guarda de mis... de mis galletas Eja Cómele, cómele Una más, una más Una más A ver pelusita Te... Le gusta el café Lejó la galletera Este se... Te gusta el café va Están poniendo Están poniendo No hay ni letras de luces Va aquí Si no, no se leen Se creer A ver una más Una más Una más Una más Una más Una más Tú puedes pelusa Es para ti pelusa Ya Pelusita Si Yo ya no sé Si él no sé quién se come los peces La verdad Tu ves que... ¿Sabes qué pelusas te voy a dar todas? Es de aquí nadie se las come Pelusa no ha comido Están tus galletas No están tan garras No están tan garras No están tan garras Están no tan garras No hay que ser guacho El gato En lo que pelusa come Es que ellos se andan tragando solos El chiquito El chiquito Ahí está Ahí está pero es porque le digo a Yari le tienen un complot porque a los perros ahí arriba les dejo un traste con croquetas y a un peluza cuando va pues se las come pero cuando estamos aquí pues peluza luego va para arriba entonces llegamos ahí arriba y les checo a los perros no hay croquetas en el traste se las come todo el gato y una vez si dije me dio gusto y los perros ya comen sus croquetas pero un día voy llegando y miro al gato ahí comiendo ahí dentro del comedero de los perros le digo a este gato ladrando y yo ya sé quien es el que este come las croquetas el perro le pasa las croquetas al gato como tal de que está su juguete sale y ve que hay un francantito va debajo del carro pero el gober ahí anda el gober sacándolo de la oreja ahí anda el gober la rabiante es todo provecho provecho aló chicos aló como están todos hola 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 una vez más como están guantes como están espero que estén bien que estén de buenas ya que hoy es día viernes o jueves bueno estamos entre uno de esos dos días no sé no tengo idea cual sea de los dos pero espero que hayan amanecido de buenas como vieron hace rato estábamos asayunando espero que ya se hayan tomado por ahí su cafecito vayan asayunados sus conflates sus pancakes sus lo que sea que se vayan a comer y que están al millonazo estamos en un nuevo video como ya lo podrán notar espero que les haya gustado el anterior y el anterior y el anterior y pues claro jamalaya que todo va a que así pero pues como eso es casi imposible que les gusten todos jamalaya pero bueno chicos hoy este día estamos aquí ya vieron estamos ayunando vamos a ver que hacemos hoy ahorita vamos a hacer el almuerzo en este caso lo va a hacer Vivian y Yaris ahorita más lo voy a estar grabando un momentito más vamos a ver que se preparan nuestros guachas mendigas mullas de mi abuela que padres cajen y vamos a hacer unos quesitos más así que los acompaño a que vean este video no olviden suscribirse al canal poner su like y poner su campanita de notificaciones vamos a ver que tal nos va este día los invito a que nos acompañen espero que no se aburren guachas guachas saludo mira pues mira el gober el gober ¿qué gober? le quieren quitar la comida a Jack pero no fuera ¿cómo se lo escondiera? para que no lo veras ¿qué? ah ¿cómo le quieren quitar la comida? a Jack mira gober como se la escondiera mi pelusa es pelusa todo más pelusa es malo ¿qué va a ser bien? anda cocina wow ahora la tocó a Bibi cocinar con Yaris la tocó a Bibi la tocó a Bibi la tocó a Bibi la tocó a Bibi toda enteras sino que las las vas aquí chale está bien está bien vamos a ver qué tal la hacen para cocinar ustedes dos sorprendanme yo voy a hacer la prueba para probar su comida bueno yo no enseguida cocina con tanto aceite no de hecho tampoco mucho consome ajá consome lo mío es que se hace más natural no me gusta el consome entonces no sé pero esto pone interesante ¿cuánto estás nerviosa o no? yo sé yo sé yo sé ¿qué es? ahora pueden hacer suerte 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 son las cocineras hoy este día vamos a ver qué tal sale la comida espero que no me hierven espero que no a suerte no lo han logrado lo han intentado una vez con champiñones pero 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 no pueden tumbarme aún con champiñones no, mamá Yaris una vez me hizo una comida y me marió porque me dijo que mil maneras de morir una persona se había muerto de eso y me vio a mí primero me preparó psicológicamente y después me dio el alimento y minutos después terminé terminé vomitando tomándome un litro de leche que curioso dijera no encuentro fallas en su lógica me dicen mil maneras de morir y luego me da de comer la misma comida imagínate que esperaba cayó la vacota mamá o sea yo ya estás bien lleno trajaste bien harto yo vi que te trajaste la pechuga y se te remó pelusa y se te remó pelas no les quisiste irritar eres medio vil no seas así gallo ellos son tus compañeros son tus compañeros ellos tienen que darle de comer a ellos tienen que comer también contigo y pues no sé si es así a ver ¿qué te gustaría que te quitaran la comida? a ver mírame cuando te esté hablando ¿te gustaría? ¿no verdad? ya mejor se juega si no le gusta que le haga arañado miren mis zapatos están bien machucados hijosos esto es lo que está esto es lo que está esto es lo que está cocinando los dos eh chulada ¿ya estás contento? era gober iiii te lo quito iiii te lo quito quítelo y a ver te toca ver te toca ver cómo se lo compie ya 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 balita gober pss 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 yii no hay nada ya donde ah? son sobras la paluta este Jack es Jack o Jake yo le digo Jack yo le digo Jack yo le digo Jack ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú nos haces casa para comer? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola niños! ¡Vamos! 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 Me toca lavar los cuchos porque don Paco no está tengo que quitarle esa agua ¡Vamos! 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 Y ya está. Y ya está. Donde ellos realmente toman es de la manguera y que sale allá. Donde está en la patria de atrás. Esto es lo que están tomando. Ahorita en un momento vamos a volver a tomar este alimento. Ahorita en la patria de atrás. Ahorita en la patria de atrás. Porque también huele feo. Y escucha porque tienen que estar un poco fuerte de aroma. Y pues no huele muy bonito que digamos. No, no huele tan feo. Pero para el que no está acostumbrado. Pues sí, es feo el aroma. Y aparte ellos lo que ellos tienen, que tienen el aroma fuerte. Hasta que llegan un poquito a distancia. Increíble, ¿no? Con este calor que está haciendo. Es la gloria, ¿verdad? A ellos no les gusta que les cago en la cara, miren. ¿No te gusta que les cago en la cara, miren? En la patria, sí. A ver, desde acá. A ver aquí, hombre. A ver, esta agera. Aja, paisano. A la patria, 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 a que tienen su comida ya les lavé que tienen su agua aquí y agua en el bote y tienen ahí de salón ah sí, que le sale bueno ¿cuánto haces? ¿cuántos quieres? unos ¿cállos sí? ¿sí? ¿ya no nos vamos a pasar a ver esto? oye, chile, no me hace eso a ver, viven ¿cómo es que se adora la tortilla? ¿cómo es el proceso de la enchilada? a ver, dime primero dola la tortilla si no quieres dorarla pues no la dores, pero va a ser tortilla macha así le dicen, enchiladas machas normalmente agarras tú una tortilla ¿tortilla macha? así se le conoce que es agarrar las tortillas y se le echas al chile ¿cómo vas a decir chile? con tomate y chile ¿cuánto? tomate de ojo a ver, desmuestra la suficiente muchos no la hacen así la hacen diferente él me dice que la hacen diferente ¿a ti quién te enseñó bien? mi madre también más y se agarró agarré más práctica cuando vendíamos cena nos ayudó mucho cuando vendíamos cena o sea, yo también hice enchiladas sí, porque uno aprende más y agarra más práctica ¿ves mujer? ¿ves? practicando se enseña uno ok, baby yo sí voy a dar uno cada quien tiene su estilo todos son diferentes es como yo te digo que mi mamá y yo a pesar de que a veces tenemos el mismo sazón usamos diferentes cosas como sea, mi mamá usa más con tomate yo no uso con tomate yo no me gusta ¿tienes su chiste, va? ¿tienes su chiste, Diego? sí, o sea, que a peor le he enseñado a su manera, a su modo ¿y? aparte, uno aprende a cocinar lo que más le gusta eso sí ¿a ti te gusta cocinar? ¿a ti, mujer? bueno, a mí no me gusta ¿sabes por qué? porque yo cuando cocino puras pladas me lleno y no disfruto la comida es cierto así es está como el que cocina un cuchi con el puro aroma se llena también exactamente es lo que no me gusta eso sí, te de acuerdo bueno, chicos miren, aquí están las enchiladitas en vivo y en directo ahora no más falta comerlas así que los dejamos por un momentito vamos a almorzar espero que también que tengan por ahí su platito ustedes para que no estén pasando tentaciones aprovecho guachis y guachas y nos vemos un ratito más vamos a comprar miren, yo estoy bien contenta porque me compré las mascarillas las mascarillas de las mascarillas y nos vemos en el próximo así esa mochilita mira la comida compramos como cosas buenas las cosas este compramos otro cortinero bueno lo que nos hay nos metimos separados porque no nos dejaban pasar juntos entonces pues hicimos así como tipo trampa nos metimos separados y cada quien y ya sabíamos que íbamos a comprar pues yo creo porque según era uno por familia y le compré a un acondicionador como estamos también ya vamos a dejar de ser el matizante porque ya vieran que fue ahí se dejó de pintar se pido el pelo de negro entonces pues utilizamos el acondicionador este es para vivir esto es para vivir te lo vamos a dar a ella y para nosotros nos vamos a dejar uno de bueno uno de estos dos pues unos para vídeos y para nosotros compré estos restaurantes y bueno vean cómo está la cosa bien yo elegí para mí de hombre y paquito esto para él el hijo de mujer está rara la cosa aquí porque los de él tienen mucho alcohol pero a mí me gustan estos y a prae le gustan estos ay compré dos tapetes para el baño ok pero bueno tú todavía no sabías que no si ok pues hazme el celular ajá tú traes algo tramando tú hazme el celular pues estás como ok chicos aquí está yares como la que están viendo ahorita yo estoy bien emocionada yo estoy bien emocionada ya ¿por qué estás emocionada? porque me compraste unas mascarillas bueno yo las compré las elegí por otro las pagaste esta es para las ojeras esta es una mascarilla, una coquina de mí esta es para los dos y esta también ¿para ser guapos o qué? sí, me emocionada ok, ¿te hace emocionada? sí ok, ahí te va tu sorpresa te tengo una sorpresa tú no sé de tu lado, ¿qué tienes? una suscriptora me mandó algo para ti ¿te acuerdas que vine a recoger la caja? esa caja yo pensé que era algo para carro ¿qué es para...? esta caja es para ti ¿te la mandó una suscriptora? no man, yo pensé que era algo para el carro tú, yo bien creí, no te creía te la mandó una suscriptora ¿qué es? a ver, ponte acá ponte acá ponte acá es un regalo en suscriptora no puedo decir el nombre ahorita no lo puedo decir pero pero es un regalo que te acaban de hacer ¿qué? te lo mandaron para ti yo... y tú como deciste yo no tienes de nada exacto eso era un chiste y si quieres cuárdale aquí con tu chiqui ¿pero qué es? no sé ahí vas a ver yo pensé bien que era para el carro tú me dijiste tengo que achetar planes con el jet la transmisión ¿no? algo así era plan con maña era plan con maña era plan con maña ¿qué? mira que te la guardaste ya es a salud de una suscriptora ¿eh? ¿estás lista? espérate que bueno ¿estás contenta? sí, espérate no sé qué haces ahora pero yo estoy contenta no 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 es de calor no es de marca y otra plancha Frank mira Frank mira mira Frank mira Frank te la regalo una suscriptora ¿eh? me dijo que no te dijera que era o sea que no te dijera que había un regalo para ti que te le diera de sorpresa es por eso que yo estaba al lado de un raro mi orgía agarraba esa caja porque ya tenía rato que le habían mandado y pues me dijo que era para ti ay tú te regaló ¿qué? una secadora una secadora una plancha y un beso en los billetes si no quieres un tratamiento bueno chichu que es algo bueno por el cabello no manches mira quiero que te des cuenta de algo ¿qué? hacer videos estoy emocionada hacer videos no solamente estar grabando te ganas el cariño de la gente eso te lo regaló una suscriptora porque tú le agradas y le caes bien gracias gracias no manches no manches las puedes sacar claro son tuyas es un regalo para ti no manches discúlpame que estaba un poquito ya me hicieron la tarde ¿cómo se hace acá? ayy ahí está el cuchillo es que hay más pelendido está ahí la tabla de cuantado cuidado estoy contento por los mascarillos Nili no deja que veas el regalo no manches te quieren en verdad tu público te quiere y ni como negarlo eh como saben que le encanta no me voy a desayuno no me voy a desayuno mira 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 está bonita pero a mi que está la quinta blanqueada blanqueada no sé son cosas de mujeres yo no me meto con eso mira se ve que va a planchar bien si y lo demás y lo demás estoy emocionada con la plancha jajajaja y este es para que no se me trata el pelo no? para cuando le planche va a lo vacío yo digo ahora te voy a dar unas instrucciones modo de uso aplica cuatro gotas tres o cuatro a lo largo del cabello mojado seco ahhh si si es para que quede bien chivote yo lo voy a inventar que hiciera para algo bueno pero no sabía que no sabía que no sabía mira estoy emocionada yo pensé bien que era algo para el carro tu me dijiste que te faltaba checarle algo te busqué un escáner y que no se que tanto y 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 Ay señora, muchas gracias señora Ya me hicieron lo de esto y las mascarillas ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oh, aparatito A ver, pero esta como se llama Esta la ponen ahí, mira esa Mira Fry, espérate mira Mira Estoy viendo Mira, mira, mira No sé Mira tutoriales No sé por qué sea Tiene que traer algo así Bueno Bueno Ahí como quieras checas tú con Carmen ¿Quién le va a decir eso? Ya me hice una tarde y dije muchas gracias, 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 gracias Y no sé cómo se llama pero pues Pues este Te voy a decir, te voy a decir el nombre pero la mandas mensajes en privado ya ¿Vale? Ok Y que me diga bien cómo, cómo se usan porque no lo sé Ay, muchas gracias, señora Dios me la bendiga Dios me la bendiga Bueno chicos, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este vlog Emocionante Divertido, chistoso Y bueno Chistoso, ¿no? Sí, chistoso Me emocioné Bueno mi amor, que lo disfrutes Entonces, es todo chicos No se les olviden de suscribirse al canal, compartir y poner sus manitas arriba Dios me los bendiga Por si mal le cuidas y bien Y nos vemos en el próximo video ¿Me regalas tu manita, Yaris? ¿Me regalas tu manita? Oh, sí Bye